Algunos veganos convierten en activismo su filosofía de vida. Hoy hemos quedado con un grupo que ha montado en Zaragoza una acción reivindicativa. Somos ahora mismo unos 1.100 grupos en todo el mundo y nos dedicamos al activismo a pie de calle por los derechos de los animales. ¿Y vestís de negro habitualmente o solo para las acciones? No, es exclusivo de las acciones. Es una señal en parte de luto por los animales para transmitir esa seriedad y transmitiendo con las imágenes y con todo. Llevamos unos monitores donde vamos a proyectar una serie de vídeos. También los activistas llevan unos portátiles con imágenes similares. Son todo vídeos de las prácticas estándares tanto de la industria ganadera intensiva como de los mataderos fundamentalmente. Una mesa para poner el material de protección y poca cosa más. Realmente no necesitamos mucho más. Hola chicos. Hola. Edu, ¿dónde está el metro? El metro en el... aquí. Unos carteles con la palabra verdad en cada ciudad del mundo pues está en el idioma correspondiente. ¿Por qué verdad? ¿Porque la sociedad no dice la verdad con este tema? Porque precisamente todo el lobby potentísimo de la industria cárnica nos está intentando ocultar la verdad. La verdad es que ocurre detrás de las paredes de los mataderos, detrás de las granjas de intensivo y de todo el sufrimiento que pasan los animales allí. ¿Y cuál es esa verdad? Porque la Guardia Civil dice que menos de un 10% de las granjas incumplen las normas de sanidad. ¿Vosotros tenéis datos de que es más que eso? Tenemos datos de todos los vídeos que nosotros utilizamos. Son prácticas estándar de cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia. Mirad al frente. No miramos a los lados, no miramos arriba. Los que estéis dentro con capucha puesta, mejor. Siempre hay dolor. El olor de la sangre, los gritos de los miembros de su especie con los que han compartido sus vidas. ¿Tú comes carne o no? Yo no, carne no, pero huevos y lácteos sí. O sea, tú eres vegetariana pero no eres vegana. Eso es, sí. En tu caso sí que eres vegana. Sí. ¿Tú has llorado? ¿Cómo hemos visto esas imágenes de gente que lloraba o no has llegado a eso? Todos los días. O sea, cada vez que veo un documental y mira que yo llevo muchos años en el activismo, no puedo evitar que se me ponga la piel de gallina y llora. O sea, ahora mismo tú ves esas imágenes. Tengo la piel de gallina. Sí o sí, no es por el frío. O sea, te quiero decir, yo siento una empatía como si viese un gato o cualquier persona. Es que el problema que nosotros tenemos es el antropocentrismo. O sea, nosotros pensamos que las personas no son animales y somos también animales. O sea, a veces que se pone a las personas por encima de los animales, ¿tú crees que los animales tienen que estar al mismo nivel? Efectivamente. Y merecen el mismo respeto que nosotros. 619 millones de personas han muerto en guerras. Matamos el mismo número de animales cada tres días. Lo que estamos viendo son jaulas donde están las parideras. Estas madres no se pueden mover de donde están. ¿Vale? Esto es lo que pasa todos los días. Están en penumbra, están llenos de heces. Cuando dicen que los cerdos huelen, los cerdos no huelen. ¿Qué ocurre? Que están viviendo como los reyes aquí. ¿Vale? No todos, ¿eh? No todos. O sea, hay granjas donde están muy limpias, muy saneadas. ¿Cuántos años hace que en España no tenemos la peste? Muchos. Por la sanidad. Y hacéis proselitismo. Intentáis convencer también a la gente de... Pues si no comieses carne sería mejor porque te sumarías a nuestra causa. A ver, nosotros lo que hacemos es exponer la realidad. Lo que ocurre con todos estos animales que están sufriendo todos los días de su vida hasta su muerte. Luego cada persona tiene que sacar sus propias conclusiones. La gente empatiza más con los animales que son mamíferos. Y se olvidan de que los peces también sufren, son también seres sintientes. Igual, exactamente igual que los mamíferos. Individuos que sufren y eso pues lógicamente no es sostenible. Estamos intentando mostrar la imagen de la industria de la comida, la industria de la comida y la comida. ¿Y tú? ¿También eres vegano? Sí. Veo que estás muy fuerte. ¿Cómo es posible estar tan fuerte siendo vegano? No comiendo carne, no comiendo huevos. Pues simplemente es que nos han vendido unos mitos que no se puede obtener la proteína. Pero realmente la primera proteína viene de primera mano en forma vegetal. Digamos, legumbres, frutos secos, verduras. Entonces casi todo contiene proteína y es lo que tenemos que hacer. Eliminar, digamos, la parte intermedia del consumo, que son los animales. ¿Le ha convencido lo que le estaba diciendo ella o no? No, muy convencido no. Pero en las televisiones estas, en las pantallas, igual es más duro de lo que es en realidad. ¿Qué come usted los domingos normalmente? Vienen a comer los hijos, comemos arroz, una paella. ¿Ternasco alguna vez? Sí, también, también. ¿Qué te parece a ti que coman ternasco? Que si me cuenta realmente si merece la pena, el gusto, el placer de unos segundos, de comer algo sabroso, lo ponemos en la balanza y el sufrimiento que estamos causando en el término de carne. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.